Hola a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo como estáis viendo de Minecraft, vamos a continuar con la serie y he pensado, he pensado que bueno, después de las vías que tengo, que me parece que no tengo tanto hierro, tengo aquí tres y en casa no sé cuánto tendré así que bueno, vamos a mirar más o menos cuánto hierro tengo, aún así me parece buena idea yo creo hacer de momento la granja de hierro aquí y después más adelante trasladarla hacia nuestra casa ya que sacaremos más hierro de esta granja, por eso por algo la estamos haciendo ¿no? de todas maneras sí que es verdad que bueno, nos hemos gastado aquí bastante hierro en vías y en vías propulsadas la cual, vale, esta no es propulsada, pensaba que sí que van desde aquí hasta allí, está anocheciendo por cierto, así que bueno, sin problema vamos a hacer un poquito lo que os decía ¿no? primero vamos a pasar la noche y después pasamos a construir una réplica de la granja que tenía ya montada allí, pues en esta zona de hecho igual me llevo, no, no creo que me lleve los materiales pero ya que es bastante sencillo, necesitamos simplemente pillar lana de las ovejas o incluso de estas, ya que tenemos nuestra granjita allí, aquí tenemos el aldeano que está bastante tranquilo me parece, así me gusta le ponemos ahí un nudo de arena por si acaso, por si le apetece irse, aunque lo dudo bastante ya que está en la vagoneta pero bueno, por si acaso, y yo de momento me voy a la camita, está anocheciendo, así que, vale, todavía no me deja bueno, pues cuando me deje, mira, ahí está el golen de hierro, este aldeano se quiere venir conmigo no, no te vengas aquí, no, me quiere quitar la cama, ayuda, bueno, en realidad es al revés, pero bueno, adiós vale, pues me duermo aquí con el aldeano mirándome por encima, no pasa nada, dormimos salimos de aquí y voy a hacer lo que os he dicho básicamente ahora ya que es de día vamos a coger lo que es una, bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la zona de la casa pero justo aquí donde acaban las vías más adelante la haré al lado de mi casa, pues sí, seguramente pero como además tenemos que venir mucho hasta donde los aldeanos y el desierto, tenemos que explorar también la ravine tengo por ahí también, bueno, lo que es la zona del bosque que viene muy bien pues nos viene de lujo, así que nada, vamos a trasladar o vamos a traer el aldeano hasta aquí, de hecho me va a pillar algunas vías, tampoco nos pasemos me pillo estas de aquí, la propulsada también y bueno, básicamente, después haré una subida, ¿no? todavía, mira, tengo incluso más raíles aquí activadores, así que no tenemos problema en cuanto a bloques, por lo que veo no sé si hacerlo de madera, ya que tengo más de madera pero lo voy a hacer de roca por si acaso, ¿no? de hecho, mira, sí, la voy a hacer de roca vale, la construcción era sencilla, esto lo que no me gusta es que no es llano, la voy a hacer aquí, básicamente bueno, no, incluso aquí me viene bien aquí mismo uno, dos, eran diez bloques hasta arriba cuatro, espérate uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y ahora hacemos el resto de la construcción dependiendo de la dirección en mi caso voy a hacer una por aquí, uno, dos tres y ahora hago uno, dos tres y cuatro hacia allá ¿de acuerdo? o sea, lo hacemos de esta manera y de esta manera debería de quedar uno, dos, tres, uno, dos, cuatro cogemos por aquí la inclinación o sea, la inclinación uno vale, necesito más bloques de piedra puedo usar andesita realmente así, mira, le damos otro toque ¿no? uno, dos tres debería ir a por más bloques realmente pero bueno de momento vamos con calma uno, dos tres, cuatro me parece que eran son cuatro, ¿verdad? uno, dos tres, cuatro efectivamente uy, que me caigo vale uno, dos tres, cuatro y ya aquí continuamos un, dos tres un, dos tres vale, me faltan bloques y voy a ir a por bloques efectivamente aunque tengo aquí bastante madera pero no sé si usar venga, si voy a usar madera ¿qué más da? pero de la oscura no voy a usar de las de acacia bueno, menuda mezcla de materiales estamos usando aquí no creo que influya demasiado bueno, de hecho no influye en nada lo único que queda un poquito cutre pero bueno igual incluso quito este y así todavía queda mejor tengo comida, ¿verdad? bueno, tengo carne de zombie no, aquí tengo esto aquí tengo los cordillitos cocinados perfecto pues mira me como un muslito vale, aquí tenemos la estructura lo que falta ahora es picar esto y aquí recordamos que iban tres camas que todavía no las tengo hechas me faltan también las trampillas y me falta el resto de cosas claro que tengo aquí una mesa de crafteo voy bien preparado y lo que puedo hacer ahora con toda esta madera es hacer las trampillas y hacer el resto de materiales como puede ser de esta manera que sacamos siete trampillas voy a hacer más por si acaso nueve no me acuerdo cuántas necesitaba realmente voy a hacer un poquito más que total madera tenemos de sobra incluso ahí tenemos más si necesitásemos así que perfecto lo que sí que me acuerdo era que era por aquí un vale el muro de piedra lo tengo que colocar aquí abajo pero eso lo voy a hacer después me gustaría colocar ya las camas así ya tengo un poco la referencia así que me falta el cubito de agua ya que bueno me va a pegar tremenda leche da igual vale nos quitamos un poquito de corazones voy a ir a por el cubo de agua que básicamente bueno tengo agua por aquí pero necesito las camas así que voy a por la granjita de ovejas que tengo y de paso consigo más comida así que mira dos o tres incluso en uno aquí también tengo más agua por el camino ahí está el templo del desierto que nos acordamos así que realmente esta zona pilla a mitad de de nuestra casa tampoco está demasiado lejos lo cual me parece perfecto si queremos recoger hierro además creo que los chunks están cargados ya que están relativamente cerca de de la casa y bueno y de las zonas que frecuentamos ¿no? realmente fijaros que guapo el templo aquí como como va la subida la bajada todo está bastante guapo la verdad pero nada salimos por aquí que de hecho esta fue la entrada que pillamos para esto aquí hay otra cueva más y ahí no sé si hay otro una aldea puede ser ojo que ahora me apetece investigar esta zona no me quiero desviar mucho pero sí que es verdad que me apetece investigar un poquito esta zona que la acabo de ver no sé si es una aldea parece ¿verdad? hay caña de azúcar vamos a ver esta estructura no sé si es nueva pero lo que sí que es es una estructura bastante interesante así que ¡ojo! que tenemos aldea aquí tenemos al señor granjero mírale por 26 patatas nos dan esmeralda y por remoladas también ¿y este qué más nos da? ojo pero ¿cuántas aldeas tengo yo aquí? vale estos aldeanos no intercambian parece no los tengo intercambio tampoco ¿en serio tengo una aldea aquí cerca y me estoy volviendo loco con la de enfrente? ¡oh! que guapa las camas verdes trigo esmeralda bueno de momento las voy a dejar ahí que tampoco me molestan demasiado ¡ojo el herrero! ¡ojo el herrero! dos diamantes aquí espada de hierro bueno de momento voy a dejar aquí las cosas claramente pero nada mal reparad desencantar este que me da vale por 15 carbón una esmeralda y por 15 esmeraldas me da espada de hierro con golpeo dos empuje uno y botín uno ¿en serio? bueno 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 lo que tenemos por aquí chicos cuidado esto que se nos puede caer que es arena básicamente vale este es el túnel que cruzaba por aquí tengo bastante miedo de poner una antorcha ahí por si se actualiza el bloque y se nos lía pero bueno ojo que esto está súper bien esto es como una mini aldea pero viene muy bien ya que hay bastantes materiales esperar un momento que quiero terminar de investigar vale mesa de crafteo cama quiero terminar de investigar un poquito lo que viene siendo esto y y nada este en teoría el granjero este viene muy bien podemos hacer una granjita automática yo creo mira tienen hasta vacas ojo tienen hasta vacas ya está me las llevo ahora no me las voy a llevar pero pero más adelante ya te digo yo que sí vale como por aquí el cordero que interesante el tema este no me gustaría pillar ningún aldeano de aquí pero está muy bien saber que tenemos un granjero que tenemos uno que nos hace unos intercambios de la leche incluso aquí todavía tengo diamantes de hecho los diamantes sí que me los voy a llevar la espada de hierro la puedo dejar pero esto esto sí que me lo llevo esto sí que me lo llevo y claramente lo voy a dejar en el cofecito de casa hay bastante en buen resguado en resguado buen recaudo no digamos vale sí o resguardo mejor dicho vale vamos por aquí y continuamos de hecho esto sí que está súper cerca está aquí el templo que no sé ni cómo he mirado hacia aquí he visto la estructura y he dicho leches tenemos aldea por lo que parece y efectivamente era una aldea el pico de hierro se me está rompiendo me tengo que hacer otro básicamente y mi casa está para allá o sea realmente está bastante cerca incluso podríamos conectarlo después con bueno con vagonetas pero no me gusta más caminar realmente podríamos conectarlo con vagonetas pero me gusta más caminar mira ahí tenemos territos lo que no tengo de momento son zanahorias lo dicho próximamente seguramente haga alguna granja de mobs ya que por poder podemos hacerla básicamente esto ya está investigado las ovejas han crecido bastante al igual que el resto de cultivos que de hecho tenemos un mogollón por aquí incluso de troncos y de todo vale tengo más picos de hierro que me construí no me acordaba vale lo que sí que voy a hacer bueno voy a hacer mira voy a hacer una cosa hago así así no tengo ni siquiera que entrar a casa guardo el oro guardo no espérate esto no iba aquí esto iba en el cofre de aquí perfecto esto así así y así y la manzana también vale y esto ya puedo volver a tapar vale esto incluso podría no sé por qué estoy tirando la madera esto incluso podría volver a replantar así guardo un poquito de trigo voy a comer a las ovejas tenemos vacas allí así que podemos criar allí para no dejarles sin ninguna allí pero después traerme yo un par de vacas una vez que hayan crecido hasta aquí que de hecho lo que voy a hacer es antes de irme hacia allí con el cubo de agua y con todo lo que sí que voy a hacer es hacer crías de vacas vale aquí tengo ya más patatas no no había crecido esta patata madre mía que leches vale no pasa nada esto sí que ha crecido la calabaza esta también tenemos bastantes ovejas vale lo que sí que voy a hacer es volver a plantar el trigo vale voy a volver a plantar el trigo por aquí y después ya veremos a ver si lo hacemos automático ya que tenemos ahí un granjero pero eso ya para próximos episodios de momento estoy con la granja de hierro estoy centrado en la granja de hierro así que después ya veremos a ver qué es lo que hacemos pero primero quiero acabar con esto ya que bueno le dedicamos el episodio anterior a eso básicamente y en este parece ser que va a ser más de lo mismo tengo aquí el trigo se está haciendo de noche bien ni siquiera hace falta que entre a mi casa igual puedo hacer otra doble puerta puedo hacer una puerta por aquí puede ser pero bueno de momento me voy a la cama desde dentro madre mía que locura siguen aquí las flores del episodio anterior vale espérate esto va así salgo por la puerta a ver cómo va cómo va el tema vale aquí estaba bueno un mogollón de semillas que tengo por cierto me viene bien también para los pollos una vez que que encontremos pollos vale sí las ovejas las ovejas el trigo y bueno 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 la de ovejas madre mía aquí tenemos un mogollón de ovejas chicos un mogollón de ovejas y más que vamos a tener ahora por eso estamos aquí pues básicamente alimentando al resto no sé si se ha quedado alguna sin alimentar voy a coger un poquito más de trigo por si acaso si será por trigo tenemos aquí bastante trigo así que nada y ahora en cuanto termine de alimentar a todas ya te digo yo que vamos a acabar con alguna para obtener así tanto la lana como la carne vale esto ya está hemos alimentado ahí las ovejitas ahora mismo tienen crías mi cubo de lava está aquí cuidado me lo voy a quitar por si acaso que de momento quiero poner aquí un bloque aquí un bloque y esto lo quito y me meto por aquí vale perfecto ¿dónde están las grandes? las grandes está una aquí cuidado con las pequeñitas otra por aquí voy a quitar un poquito tanto blancas como marrones vale ahí está que hay demasiadas acumuladas aquí hay demasiadas acumuladas otra marrón por aquí vale otras dos blancas por aquí y otra más por aquí ya está yo creo que de esta manera es suficiente vamos a ver cuántas ovejas quedan ahora pero yo creo que va bastante bien bueno venga otra más tengo bastantes blancas y marrones bueno y otra marrón vale ahí está ahora nos quedamos con las crías y con algunas grandes de hecho tengo doce y cuánta lana tengo seis de lana blanca vale pues con la lana esta ya me vale cuidado que no se escapen con la lana esta ya me vale básicamente para para hacer las camas de hecho las voy a dejar ya hechas tengo por aquí la madera mira hacemos así básicamente tampoco me quiero complicar y cogemos las camas dos dos camas me da para dos camas pero necesito tres así que lana marrón bueno puedo hacer otra de lana marrón no es que quiero no me apetece hacer una de lana marrón me apetece pillar la la otra mira aquí dejé otro cubo de lava ahora que me acuerdo ah no espérate tengo las tijeras tengo las tijeras ah no tengo aquí incluso más lana blanca vale pues ya está lana blanca tengo más hilo tengo tres de hilo no me vale pero con la lana y con con este de aquí vale mira las tijeras las tijeras me las dejo las tijeras a ver luego ya les crecerán el pelo pero mira me apetece quedarme con la lana blanca menos mal que no he acabado con todas las blancas aunque bueno hubiese si hubiese acabado con las blancas realmente hubiese obtenido la lana pero bueno así obtenemos más lana me parece tenemos seis ahora puedo hacer otras dos camas pero solamente necesito otra más que sería la tercera y el trigo y las calabazas ya no voy a recoger más porque si no lo he dicho nos tiramos todo el episodio simplemente haciendo eso así que las tijeras las dejo y me voy a organizar un poquito el inventario vale esto por aquí lo malo es que las camas no se pueden stackear ¿verdad? no pero bueno me las coloco más o menos de esta manera las semillas de sandía no sé por qué tengo semillas de sandía aquí ahora ¿cuándo deberían de estar aquí? vale esto por aquí esto también todo lo que tenga que ver con con lo que viene siendo la plantación lo dejo por aquí esto realmente nos viene bien para intercambiar con el aldeano de allí vale la andesita me da un poquito igual pero me la llevo lana marrón y el resto de cosas pues mira me va a llevar de momento todo esto ya veré a ver qué es lo que hago más adelante ¿no? las camas vienen muy bien que es básicamente la idea y la construcción así que vamos a continuar con la construcción me llevo comida me llevo las camas y me llevo el resto que eran básicamente los materiales principales que necesito para construir la granjita de hierro así que vamos a darle vale vamos por aquí y tenía por aquí la zona ¿verdad? cuidado porque está por aquí también la rabina así que tenemos que andarnos con ojo ahí está el bosque y tenemos de hecho bastantes cosas tenemos bastantes cosas está bastante bien situada nuestra casa así que bastante bien ahí está el templo del desierto y por aquí está bueno por aquí está la rabina cuidado deberíamos hacer como una marquita creo yo ahí está parte de la cueva me parece pero hay que ir con cuidado por aquí perfecto bueno básicamente es yendo recto y hacia la izquierda de nuevo es lo que ya comentamos en capítulos anteriores vale donde estén las vías que imagino que será por aquí vale ahí está ahí se ve la construcción perfectamente fijaros se ve perfectamente en el desierto ahí está que después por cierto bueno estos bloques hay que quitarlos pero primero hay que construir así que no me he traído piedra bueno mira vamos a hacer una cosa voy a construir con madera que es de lo que más tengo ahora mismo así que le damos caña vale esto por aquí esto por aquí subo y aquí bueno voy a colocar las camas ya una dos y tres a ver perfecto la mesa de crafteo la puedo pillar ya aunque si yo creo que he construido bastante bueno si necesito más pues ya construiré más pero básicamente las trampillas iban por aquí vale por aquí iban bloques aquí era uno dos tres uno dos tres y aquí iban las las trampillas y después las losas vale las trampillas iban por aquí espérate voy a construir más por aquí por esta zona bueno esto es un poquito tedioso no del todo realmente esta es una granjita bastante sencilla pero una vez que la tengamos construida pues básicamente ya estaremos bastante más tranquilos tendremos más o menos hierro asegurado lo cual nos viene de lujo así que vale cuidado con esto vamos a poner esto bien una por aquí importante cerrarlas si en el shift porque si no básicamente lo que hacemos es colocar otra y esto lo puedo poner pues de esta manera vale va a anochecer un bueno un rato realmente tenemos tiempo todavía está bastante guapa también la la aldea de de acacias vale esto pongo por aquí por aquí voy a poner más más trampillas de esta manera y de la otra manera por el otro lado más de lo mismo básicamente puedo hacer así y colocar otra por aquí y la cierro así ahora me hacen faltar las losas que las tengo por aquí no me acuerdo si eran si eran de esta manera efectivamente uno dos y tres vale me parece que eran de esta manera me parece me parece si no espérate ahora mismo estoy en duda bueno lo que sí que era seguro es que aquí van uno aquí otro aquí espérate esto había que quitarlo otro aquí básicamente repetir lo que hicimos en el capítulo anterior vale aquí otro aquí luego otro aquí vale espérate esto lo coloco de esta manera y luego otro aquí perfecto y ahora hacemos así así y así y de esta manera bueno espérate aquí lo que tengo que hacer es colocar otra bueno esto lo haré después tengo que colocar ahí un murito después hay que subir esto hacia arriba lo que no sé si de aquí lo que no sé si de esta zona sale está saliendo bien porque yo si meto por aquí o sea la idea es meter al aldeano aquí pero claro como leche se mete al aldeano aquí aquí esto creo que lo he hecho mal me voy a fijar otra vez en la que hice antes pero esto creo que lo he hecho mal porque esto no puede ser que quede de esta manera la cama tan apretada ¿verdad? aquí creo que hace falta un hueco ahora mismo voy a mirarlo ¿en serio no he cogido el cubo de agua otra vez? bueno ¿qué más da? me lanzo otra vez voy a ver cómo hice el anterior voy a coger este bloque voy a ver cómo hice el anterior aquí realmente voy a ir poniendo el muro ya porque esto sí que me acuerdo que había que poner el muro básicamente en esta zona a ver si llego vale si no sencillo hago así vale otro bloque más por aquí otro bloque más por aquí otro por aquí y el muro que está aquí pues lo coloco a ver me parece que es ahí ¿verdad? o igual no vale espérate espérate tengo bloques de sobra vamos a hacer las cosas bien subimos por aquí ¿esto era aquí o era aquí arriba? ahora mismo lo comprobamos muros vale no era aquí vale pues este ya lo quito se está haciendo de noche así que voy a aprovechar para ir hacia mi casa aprovecho también para comer un poquito y vamos viendo el resto esto lo quito vale ahí está perfecto me van a aparecer zombies y de todo así que con cuidado bueno tengo el cubito de lava así que sin problema podría haberme ido hacia la aldea sí podría haberme ido hacia la aldea pero me da un poquito igual me voy hacia mi casa y así compruebo de hecho la construcción anterior que hicimos podría irme hasta esa aldea que no sé si la tengo más cerca pero bueno total está más o menos parecido ojo que la aldea parece que sigue por ahí arriba me parece bueno de hecho podría haber aprovechado para dormir en la cama que tengo bueno que acabo las que acabo de poner básicamente pero bueno da igual esta aldea ojo está sí 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 sigue por arriba pues mira voy a hacer una cosa voy a terminar de investigarla vamos hacia allá a ver si buceando voy más rápido me imagino que sí ahí está efectivamente voy bastante más rápido vamos por aquí cuidado con los mobs ahora aunque como tienen todo bastante iluminado pues no habrá mucho problema lo malo las cuevas pero bueno da un poquito igual vale vamos por aquí vamos por aquí aprovechamos para dormir en la casa esta de aquí ojo como hay un aldeano por ahí arriba vale este aldeano me tumbo por aquí perfecto y mira ya es de día vale vamos a ver una cosa bueno 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 ojo el zombie ojo el zombie claro esto es lo malo de que están los aldeanos estos en el desierto esto es lo malo de que estén en el desierto porque ahora hay zombies que no que no mueren ese esqueleto sí por ejemplo es bueno esperar también a que no sea o sea a dejar a que sea un poquito de noche para obtener después materiales eso es buena idea también cojo por aquí un hueso ahí he visto un creeper cuidado que no nos salía ya más veces ya te lo digo yo dejamos que explote pero no que nos mate o sea nos alejamos un poquito tranquilamente vale y la comida que la comida la tengo aquí venga que me voy quedando sin ella y vamos a seguir investigando la parte de la aldea que fijaros que guapa que está los aldeanos están un poquito aquí como en la zona montañosa aquí hay más vacas ojo y el trigo lo tengo en casa no bueno perfecto pues esto ya sabemos para próximos episodios chicos granjita de vacas vale esto sube la aldea por aquí vamos a ver y estos aldeanos que me ofrecen tendría que marcar el aldeano que me ofrece buenos intercambios pero bueno vale esto no me ofrece intercambios directamente y estos de aquí vale este aquí hay uno ese es otro granjero 26 patas ah este es el mismo estos no me dan nada y por aquí que le eches hay esto que es ojo esto que es azulejo blanco que guapo no está esto bueno pues se lo voy a dejar ahí esto que es cortapiedras cortapiedras escaleras de roca ala que dices de una de roca puedo sacar una losa de una escalera o sea de una de en serio ojo esto está muy bien esto está muy bien puedo sacar una escalera de una de de roca vale vale esto viene de lujo la verdad carbón aquí en la superficie a lo loco incluso esto sigue más arriba todavía madre mía vamos a hacer un poquito una escalera de esta manera vamos a hacer así ah efectivamente así me gusta y luego por aquí un poquito para continuar investigando ah mira si nos da el conejo nos da carne vale conejo crudo aunque el conejo es complicado de bueno de alcanzar así que no nos interesa demasiado sentir cambio luego por aquí esto que es es que hay bastantes cosas masa de cartografía y esto aquí hay una puerta verdad efectivamente esta puerta donde leches da tío bueno esto es que se ha construido esta casa se ha generado un poquito de locura esta aldea en general y este edificio parece importante vale más camas este edificio que leches es otro granjero o es el mismo no es otro 22 zanahorias no me digas que vale esto es trío no no tiene zanahorias verdad parece o si estos son remolachas no se pero interesante vale y después por 15 remolachas nos da otra otra esmeralda vale más de esto por aquí no hay nada no básicamente y aquí que hay en este edificio ojo es que la aldea es grande o sea en serio he tenido una aldea tan grande ahora de casa y no me había dado cuenta otra cama y por aquí bueno 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 la torre la torre la torre bueno la torre cóctel o sea cóctel cactus cactus trigo y panes mira pues me lo llevo y luego por aquí que más tenemos ojo la torre de vigía vale esta es la zona de abajo por aquí tienen cerdos también por lo que veo el colen que se ha generado porque ha salido el zombie ahí hay otra torre más hay balas de heno luego esto que vale esta es la parte de abajo mi casa está vale este es el templo pues mi casa estará por allí mi casa está por allí de hecho a ver si detrás de esta montaña me parece vale pues aquí tienen cerdos ahí tienen vacas viene bastante bien viene bastante bien los cerdos bueno como no tengo zanahorias pues de momento nada pero para las vacas lo que sí que puedo hacer es criar vacas de hecho ahora mismo tengo trigo así que básicamente es lo que voy a hacer ahora mismo y voy a investigar también esto de aquí ahí tenemos más trigo tenemos más cositas bueno voy a bajar de esta manera ya que no tengo agua aunque hay agua por aquí bueno estamos en un desierto ¿no? hay agua ahí pero no llego hay otro golem madre mía que locura con la del golems podría conseguir un poquito de hierro de esta manera pero bueno da igual vamos a bajar vamos a bajar tranquilamente bueno tranquilamente y tan tranquilamente a ver si bajo ahí está perfecto ahí está y ya por aquí esta zona queda investigada lo que pasa que es grande la aldea yo siendo mini aldea pensaba que era pequeña pero no no es pequeña ni queriendo básicamente vale esto por aquí esto aquí hay más más trigo por aquí que más camita azul que guapa está esta cama también me mola mucho que me tiran las camas de colores le da un toque bastante bastante guapo la verdad por aquí nada camitas y mesitas de crafteo por aquí más trigo muy bien estos aldeanos no nos dan nada pero pero bueno hay aldeanos interesantes también en esta torre no he subido realmente vamos a subir a ver que más nos encontramos por aquí ¿no hay cofre? sí, sí que hay cofre ostras que de trigo vale pues me quedo con el trigo con los panes y con los cactus ahí está vale y luego esto básicamente es como como la anterior otra torre vigía la cual que de trigo hay por aquí vale vamos a bajar de buena manera porque es que si no la lío básicamente así que bajamos ahí y voy a darle de comer a las vacas básicamente a las de ahí para que tengan rías que solamente hay dos pero bueno está pensado para eso ¿no? para que tú luego ya te busques la vida y de hecho tenemos ahora bastante trigo mira esto mira básicamente me ha costado más cultivar lo que tengo yo en casa que sacar lo que tengo por aquí de las aldeas pero claro no pensaba yo que tenía una aldea literalmente a dos pasos de mi casa estas escaleras que he hecho están muy bien luego por aquí puedo bajar por aquí me parece vamos a hacer una un tipo de escalera más o menos una por aquí vale vale un poquito de esta manera ¿no? ahí está y luego por aquí otro poquito más y por aquí otro poquito más esto habría que dejarlo de una manera un poquito mejor pero bueno de momento de momento es lo que hay las vacas las alimentamos y voy a continuar con la granjita de hierro que es yo creo lo que estáis esperando ¿no? básicamente desde que ha empezado el capítulo pero bueno no sé cuánto llevaremos realmente así que lo dejaremos en nada pero antes de dejarlo sí que me gustaría acabar con lo que hemos empezado ¿no? así que bueno primero me voy a mi casa que he pillado bastantes cositas dejo el resto ah sí lo que iba a hacer también aparte era mirar a ver cómo era la construcción ya que no sé si la he hecho bien o me falta algo así que nada miramos un poquito cómo era que la tengo ahí construida y continuamos vale de hecho tengo por aquí más comida voy a comer voy a comer las ovejas imagino que habrán crecido y si no han crecido pues estarán a punto pero mira ahí tenemos ya vaquitas creciendo luego los cerdos me gustaría pues encontrar zanahorias ¿está haciendo de noche otra vez? madre mía qué rápido qué rápido de hecho por aquí mira tenemos más cerditos vale la aldea está súper cerca fijaros ya han crecido más calabaces que se ha crecido más trigo por aquí en nuestra casa de hecho las ovejas también parece que están creciendo ya y vale esto me da igual luego voy a dormir en mi casa pero me interesa ver esto me interesa ver cómo hice la estructura esto lo dejé por aquí perfecto de hecho la hice toda de piedra que queda bastante mejor pero bueno es lo que hay bloques necesito bloques para subir aquí tengo porque quiero ver la construcción mira de hecho de hecho si necesito dormir incluso yo creo que voy a dormir aquí ya que aquí ya tengo las camas vale luego esto lo puedo quitar con el hacha tranquilamente así que me da un poquito igual esto vale esto quiero verlo como leches lo puse vale la idea es esto qué esto lo quito vale esto esto no esto era opcional esto básicamente tiene que estar fuera esta parte está bien puesta esta parte está perfecta me faltan las de aquí que no sé si las he terminado de poner antes me parece que no esto va de esta manera y esto va de esta manera lo que pasa lo que pasa que las losas aquí no he puesto losas aquí hay que poner losas lo que no me acuerdo es si eran adelante o atrás ah no 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 ya sé las losas eran aquí las losas eran aquí me parece a ver uno dos tres efectivamente las losas van aquí vale pues ah vale me falta quitar los bloques la construcción está bien hecha pero me falta quitar los bloques vale pues esto vamos a hacer una cosa me voy a quedar con estas losas de aquí esta construcción la dejo para más adelante no la voy a quitar pero vale voy a dormir bueno de hecho voy a dormir en casa esto voy a aprovechar para quitarlo ahí está porque esto básicamente lo he hecho para subir a la construcción vale pues la construcción ya la tenemos simplemente nos faltan los aldeanos y los zombies vale voy a dormir aquí mismamente si total me da igual no me apetece que aparezcan monstruos por aquí así que perfecto dormimos y salimos y me hago bastante daño pero bueno es lo que hay me gustaría coger el cubo de agua pero me está siendo más útil el de lava así que pues nada quitamos por aquí la madera quitamos esto de aquí también el cubo de lava lo sigo dejando ahí y voy a coger más comida voy a dejar también el trigo y los panes y todo lo que tenga que ver con esto lo dejo en este cofre ahí está el pan cactus huesos etc claramente la carne no esto me lo llevo y las ovejas que siguen creciendo que va bastante bien la cosa vale esto lo hago de esta manera lo ya que está entre mitad y mitad no sabía yo que tenía una aldea a la de casa lo dicho pero entonces mejor nos viene incluso porque fíjate yo iba a hacerla aquí que ahí viene bien realmente construirla ahí pero más adelante ya que de momento no tengo mucho hierro como bien he dicho al principio del capítulo primero vamos a construir esto una vez que lo dejamos construido pues finalizamos el capítulo porque no sé cuánto llevaré pero llevaré un rato y ya después de eso lo que sí que vamos a hacer es en el próximo capítulo bueno pues ver un poquito qué tal la eficiencia de la granja etcétera etcétera bastante sencilla a ver tampoco me quiero perder creo que era por esta zona ahí está el templo pues era por aquí de hecho también tenemos como referencia tanto el bosque como como la cuevita esa así que perfecto vamos por aquí muy bien por esta zona y detrás de esto me parece que estaba la construcción ahora mismo la vamos a ver fijaros ahí está ahí está bueno tampoco queda nada mal con los toques de acacia la verdad que le da le da un toque le da un toque vale estos bloques son los que he usado para subir después hay que quitarlos claramente pero primero primero vamos a lo que vamos ¿no? esto está perfecto necesito más bloques ¿dónde están? bueno ya voy a usar estos mismos me da igual subimos por aquí otra vez madre mía esto lo tenía que haber quitado porque está quedando bastante cutre de momento de momento pero después ya te digo yo que va a quedar bastante mejor esto por aquí para no caernos vale lo que hay que hacer aquí básicamente esto lo quito lo que hay que hacer aquí básicamente es quitar los bloques uno dos y tres el de arriba hay que dejarlo aunque me gustaría que fuese de piedra sinceramente voy a ir a por vale tengo aquí roca pero solamente tengo tres bueno voy a pillar más por abajo voy a pillar más por abajo a ver un momentito esto está hecho esto está hecho aquí me falta otra trampilla y para construirla pues mira me hago así ah no si la tengo aquí lo que pasa es que no la había colocado ya está así así bueno esto de momento lo dejo así esto está bien aquí arriba me falta construir un poquito de de hecho tengo pensado mira igual lo dejamos para el próximo capítulo así ya terminamos con la granja en el próximo capítulo bueno que de hecho realmente el inicio ha sido básicamente este porque el anterior fue el de hacerlo en la otra así que bueno ya para la próxima tenemos al lado de casa la granja aunque de momento la quiero construir aquí por lo que os he comentado no tenemos demasiadas vías de hecho bueno ver a ver cómo hago lo del tema de las vías etcétera etcétera ya que tenemos que subir aquí aldeanos y tenemos que subir aquí zombies aún así voy a recoger un poco esto de aquí que está un poquito un poquito cutre esto lo puedo dejar esto lo quito esto me gustaría construirlo de eh piedra ya que la madera bueno aquí básicamente tenemos que colocar lava ya sabéis que la madera con la lava no se lleva muy bien así que veremos esto pues tiro hacia abajo y esto de aquí también porque por poder puedo dejar el suelo pero esto de aquí la verdad que de momento no nos interesa aquí tengo más roca pero solamente es uno verdad son tres bueno con tres ya voy mejor aunque me gustaría pillar un poquito más la verdad tampoco quiero ir justito vale vamos a dejar por aquí el capítulo chicos después ya en el siguiente capítulo vamos a continuar con el resto de la construcción y de todas maneras vamos a hacer también bueno más cosas ¿no? sabiendo ahora que tengo ahí la granjita bueno la granjita sí llámalo granja llámalo aldea ¿no? como quieras la tengo ahí al lado de casa la aldea del desierto así que lo dicho chicos en próximos capítulos haremos bueno principalmente en el siguiente vamos a terminar esta construcción y en próximos veremos a ver qué hacemos con la aldea pues así nada chicos si os ha gustado dejar un buen like compartidlo con mis amigos y suscribiros no perdéis ningún vídeo hasta la próxima adiós no perdéis Gracias.